Estamos en el grupo Cepisa Bencor, que es una empresa dedicada a la distribución de pinturas en general. Cuando vino RM en el año 93 en España, la decisión fue sencilla y rápida. Traía cosas innovadoras en cuanto a productos, en cuanto a servicios al cliente final, que hasta ahora, hasta ese momento, no teníamos con las otras marcas. Empezó con un acuerdo de RM con PSA, el grupo Citroën Peugeot en España. Provocó que los clientes que no son del grupo PSA empezarán a conocer la marca y desde el año 93, evidentemente, ha habido un crecimiento paulatino. La mayor innovación que hubo, no solo en los talleres nuestros, sino en el sector, fue la creación de una página web. Dieron una solución inmediata a todos los pintores, que fue colgar las fórmulas de color en la web. Yo creo que ha sido una evolución conjunta, no solo de los talleres. RM lo que sí les aportaba es más formación, pero ya no técnica a los pintores, sino formación gerencial y de auditorías. Y eso ha tenido mucha acogida en el sector, porque es gente joven con otro tipo de inquietudes. Cuando vinimos en el año 93, se asignaron nada más que cuatro personas para RM, para iniciar el proyecto este. En la actualidad somos 54 personas. Entonces, es continuidad, continuidad y continuidad. Por la legislación, un cambio totalmente radical de tecnología, de base disolvente a base agua. Ahí es donde RM también demostró la cercanía con los talleres. Lo que es hoy Onis, es gracias a la colaboración que hubo entre los talleres, la distribución y la propia marca. El cambio de tecnología requería cambios de cabinas. Y ahí RM apostó por los talleres en el cambio tecnológico del taller. Hoy en día Onis es una marca que todos los pintores están adaptados a ella, y está reconocida como una de las pinturas de mayor calidad y mayor fiabilidad. Entonces, creo que es un claro ejemplo de éxito. La marca y mis hijos llegarán, la tercera y la cuarta generación, a cumplir otros 100 años con RM. Estoy seguro que vamos a tener muchos años más de éxito con RM. RM 100 años ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!